Que te haya sido no es lo que más me duele Y aunque he llegado tarde a pedir perdón Prefiero ser el malo y ser quien te hiere Ser todas esas cosas que ya no quieres A ser el que no existe en tu corazón Si quieres soltarme para poder ser feliz Tendrás que obligarme y yo no me voy a rendir Llegaste a quererme y aunque me digas que no No hay un amor que más duela como el que ya te olvidó Ódiame, que si me olvidas va a ser peor Mátame, ahora mis penas será un favor Mienteme, dime que fui tu peor error Porque solo hay odio donde hubo amor Y aquí hay amor Ódiame, que el odio no dejará olvidar Mátame, sé que este amor no se morirá Mienteme, dime que fui tu peor error Porque solo hay odio donde hubo amor Y aquí hay amor, y aquí hay amor Ódiame por amor Sáname con dolor Si hay un culpable Si hay un culpable No hay más culpable No hay más culpables que yo Ódiame por amor Sáname con dolor Si hay un culpable No hay más culpable que yo Si quieres soltarme para poder ser feliz Tendrás que obligarme Yo no me voy a rendir Llegaste a quererme Y aunque me digas que no No hay un amor que más duela Como el que ya te olvidó Ódiame, que si me olvidas va a ser peor Mátame, agua y mis penas será un favor Mienteme, dime que fui tu peor error Porque solo hay odio donde hubo amor Y aquí hay amor, y aquí hay amor Ódiame, que el odio no dejará olvidar Mátame, sé que este amor no se morirá Mienteme, dime que fui tu peor error Porque solo hay odio donde hubo amor Y aquí hay amor, y aquí hay amor Ódiame por amor Sáname con dolor Si hay un culpable No hay más culpables que yo Ódiame por amor Sáname con dolor Si hay un culpable No hay más culpables que yo Ódiame por amor Sáname con dolor Si hay un culpable No hay más culpables que yo